Hay que hacer por aquí tan sola pequeña caja del OTN Vean nada más la cantidad de cosas que les compartiré en el video de hoy Hola que tal amigos de Kometoys Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos te invito a suscribirte Hoy tenemos el propósito de buscar todo lo nuevo y todo lo mejor de los últimos lotes de Hot Wheels Que están ya colgando en todas las tiendas Pero chequense nada más a quien nos encontramos por aquí Al famosísimo Rayo McQueen Esto nos augura sin duda una buena cacería Así que esperemos se diviertan Por lo que acompáñenme a este nuevo video No manchen vean como nos recibió este Walmart de la avenida Hidalgo Chequense nada más Alguien, algún buen coleccionista nos dejó ya acomodados aquí Un montón de batimóviles Y nos dejó también estos Firebears Lástima que obviamente no es el Super Treasure Hunt Pero vean, imagínense Chequen como es la banda de coleccionistas aquí en Tampico Que ya te dejan acomodadito Ya nada más para que vengas y tomes el coche que te haga falta Vean, nos dejaron por aquí este Treasure Hunt básico No, vean, aquí hay uno, acá hay otro Chequense la cantidad de batimóviles Tenemos por ahí uno de la versión animada Dos, tres, cuatro, cinco, seis Dudamos que la gente de Walmart sea la que esté acomodando por aquí Pero yo creo que son más coleccionistas de coleccionistas Y bueno, pues vamos a revisar Vamos a dejar tal cual como lo vimos al inicio Este, porque pues parte de estas piezas ya las tenemos en la colección Y bueno, para que otro coleccionista por aquí también vea así de bonito Vamos a intentar no tirar tantos Para que vea así de bonito Y también se emocione al igual que nosotros Ah, vean, por aquí está otro Firebears No manches, vean Tres modelos normales Tres modelos de coloración normal Y bueno, pues vamos a revisar Aprovechando que no hay nadie Vean, es temprano, es fin de semana Entonces vamos a aprovechar que no hay nada de gente por aquí Vean, vamos a dejar nosotros todavía mejor Vamos a seleccionar todos los Treasure Hunt básicos que veamos Vean, por aquí ya llevamos tres Y les vamos a dejar todavía más bonito al siguiente coleccionista Para que nada más venga y tome los que él necesite Tenemos esta Limited Green Por aquí ya habíamos revisado Veamos, tenemos este Surfing the Skull Bus De la banda de Hot Wheels Chéquense Bueno, vamos a mover por aquí Aquí, este Walmart de la Avenida Hidalgo Es el único que tiene juguetilandia Pero creo que todavía no lo inauguran Parece que lo inauguran quizá este fin de semana O el siguiente fin de semana Vamos a hacer la lucha Ya nos habíamos metido anteriormente a este juguetilandia Pero obviamente no grabamos Porque pues tampoco nos debe levantar suspechas Que nos vayan a decir algo Pero vamos a ver si nos podemos meter La vez pasada nos fue muy bien Nos encontramos varios modelos premium Vamos a ver si surtieron un poquito más Chequen por acá otro Batimóvil, un Fiat Sí, lo más probable es que no haya nada Ya por aquí les digo Algún buen coleccionista samaritano Nos dejó acomodado Entonces les vamos a dejar igual Aquí no hay nada Ya no vale la pena revisar Y vamos a dejar igual Como lo vimos al inicio Para que otro coleccionista Que venga más tarde Chequense Se lo vamos a dejar aquí al frente Este grande hora 2 de Tecu Les vamos a dejar aquí acomodado bonito Para que pues también se emocione Como nosotros nos emocionamos al inicio Y te seguimos revisando A ver qué más encontramos de Hot Wheels Y si nos podemos meter al área de juguetilandia Sin que nos llame la atención Si no, bueno, pues ya Lo verán al final Chequen Así casi Como lo recibimos al inicio Les dejamos la hilera Con los Firebirds Los tres Firebirds Les dejamos Batimóviles Por aquí Bastantes Batimóviles El de Orados de Tecu Y aquí abajo El último Treasure Home básico El Car de Asada Por ahí vemos la flamita Y atrás del cartón Entonces aquí Tres Treasure Home básicos Un Tecu Varios Batimóviles Y Firebirds Entonces pues vamos a seguir viendo Que nos encontramos por aquí Y bueno, ahorita se los compartimos De este lado no vemos nada Tenemos de Color Shifter Tenemos Ah, vean esto Bueno, creo que ya los habíamos visto Antes en Soriana Esto es Duo Pack De Monster Truck Con el Hot Wheeler Y la Scratch Attack Así que no es como una especie De Piraña Murciélago Tenemos este Duo Pack El Poison Pinto Que creo que hay una versión Chase En color dorada El Roger Doiger Bueno, por acá de Matchbox No hay nada Y bueno, pues vamos A ver si nos podemos meter Al área de Juguetilandia Y para ver Que nos podemos encontrar Por allá A ver si ya surtieron más O si sacaron modelos premium Que nos podemos llevar Para la colección Vamos a encontrar esta caja Una caja de Hot Wheels Es del lote N al parecer Pero bueno Se ve que está Ya manoseadilla Vamos a ver Que nos dejaron aquí A ver Chequen Este lote No sé si ha llegado ya A otras tiendas Me parece que aquí no Pero bueno A ver Vamos a ver Que nos dejaron por aquí Ah, es el lote Que nos encontramos En Aurrera Creo Hace poquito Y bueno Tenemos aquí La dona A ver Déjenme ver Dudo que haya algo Muy chido Pero bueno Pues las esperanzas El último que muere Y por aquí A ver Chequense ¿Cuál es este? Ah, es el Ford Track La nueva versión del Ford Track Que no nos vamos a llevar Batimóviles Por aquí Bueno, se ven buenos todavía Chequen El llaverito Un nuevo llaverito Ah, chequense Esta camioneta No la habíamos visto La 67 Chevy C10 Que creo que pasó Del diseño color Rosa, algo así Color carne Ah, este diseño color rojo Bueno, quizá no lo llevemos Por acá El Giruata Merck Este A ver, chequense Ah, el nuevo Cadillac Hipercoche Que bueno No nos lo vamos a llevar Y la Vespa Vamos a darle vuelta a la caja Y bueno Sin duda se llevaron Lo bueno Le acabamos de dar vuelta a la caja A ver que nos dejaron por aquí Y tenemos Ah, vean Este Audi 4 Ahora color negro Vamos a sacarlo por aquí Y no Vean Nos dejaron el Mazda Nuevo Mazda RX3 Ahora color blanco Igual Chance no lo llevemos Por aquí Nada Acá Ah, no manches Vean el Celero GT La versión básica No, vean el Porsche Este nuevo Porsche 911 Rally Que también habíamos visto Que en los grupos Este es lo que se está llevando Los coleccionistas De los últimos lotes Creo que este es un modelo debut De este lote N Y bueno Está de lujo Ya le hicimos Vamos por aquí Vamos por aquí A poner algunos De los que nos vamos a llevar Quizá nos llevemos algunos El Nissan A ver que más Por aquí Tenemos Este BMW M3 Vagon Vean De color azul Paso ahora a color rojo Y tenemos A ver Chequense por acá El sushi Y creo que ya Nada más Nos dejaron por aquí Bueno De lujo Esta Custom 72 Chevy Love Ahora color blanco Vamos a colgarlas ahorita Y no Vean este También El Nissan Skyline 2000 GT La versión Tunet Entonces Bueno pues Estaban ya Manoseadilla Por aquí Tenemos Este Ford GT40 Estaban manoseadilla Pero bueno Estos los vamos a colgar Para ver si otro coleccionista Por ahí se anima a llevárselos Y bueno Pues de lujo Esta caja N Vamos a seguir revisando Porque De hecho De los coches básicos No se ve Mucho Vamos a ver Si por ahí Se asoma otra cajita Y le metemos manos Si tenemos chance Llegamos aquí A Liverpool Altama Y estamos En el área de Hot Wheels Vemos también Que al parecer Es el OTN No vemos así Como novedades Impactantes Nos llamó la atención Aquí de inicio Es de Hiroata Merck Vean Con este color verde Esta combinación De colores verdes Que está increíble Vemos Algunos de la línea Razerverse A ver Chequense Igual sale el Optimus No No Dudamos Si son de la línea No No son de la línea De Optimus Y Bueno La ventaja es que Aquí en esta tienda Bueno Aquí en Altama Está Liverpool Está Sear Y está Juguetrón Entonces vamos a echar una vuelta Terminando De revisar aquí Vamos a ver Tenemos Patrullas El de Hora 3 Este BMW Este que está Increíble Quick Bite Con esta nueva decoración De Milk And Cookies Veamos No Realmente no No se ve Algo que nos pueda Sorprender Se ve como que Bueno Favorito De Hora 2 De Tecu Nada por aquí Y bueno Dudamos que Salga algo Se ven muy poquitos De hecho en esta tienda Seguido bien en coleccionistas Entonces sabemos que probablemente No haya Nada No nos desanimamos Vamos a ver una última revisada Y bueno Pues no Vamos a hacer A ver que encontramos por allá Y a ver si tenemos Mejor Posibilidad De tener Pieces más chidas Si encuentro algo más interesante Por aquí en esta juguetería Se los comparto Vean Porque luego no dicen Que no encuentran Cosas chidas En los Walmart Vean la cantidad De modelos De Monster Truck De este Nissan Skyline De la versión Fast and Furious Vean Ahí Vamos a contar La cantidad de modelos Que hay aquí en Tampico Para que vean Los coleccionistas Si les dejan cosas chidas A todos los que vienen Más adelante Tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco modelos De hecho vean Por acá Seis modelos Seis modelos Que quizá En alguna otra tienda De alguna otra ciudad Ya no estuvieran Aquí bueno Los coleccionistas en Tampico Nos hacemos el paro Y pues siempre les dejamos Cosas chidas Al siguiente coleccionista Vamos a ver Que más tenemos por aquí Tenemos modelos De Monster Truck Que ya les habíamos compartido En el otro Walmart De Matchbox Bueno se ven prácticamente Los mismos Vamos a los Hot Wheels Vean No hay tantos Pero quedan buenos modelos Tan solo Chequense por aquí Este modelo Que habíamos estado viendo Que en los grupos De coleccionistas Volaba el Audi Avant En este color En este color verde Que se ve De lujo Chequense nada más Que detalles Le ponen A estos bonitos Coches De Audi Vamos a ver Que más hay por aquí El famoso Terror Attractive La piraña terror De hecho Les comentaba En videos anteriores Que nosotros Tenemos la idea O la misión O tenemos la inquietud De llenar Toda una pecera De puros modelos De piraña terror Ahora si imaginas Una pecera Llena de puros Piraña terror Estaría súper chida Vamos a ver Que más hay por aquí Creo que son los mismos Bueno de hecho No los mismos Sino quizá No han resurtido Pero bueno Siempre Está la posibilidad De hallarnos Algo Ideal Chequense Este sushi tuner ¿De qué es? Ah vean Es como Uni Uni plaza Está muy chido Pero bueno Pues ahí Vean Quedan buenos coches Tenemos el D.O.R.2 de Tecu Vamos a ver por acá Aquí ya nada Bueno vamos a revisar Y si vemos algo interesante Se los mostramos Que de hecho Digo hay poquitos Pero bueno Quedan también estas series La famosa Vintage Racing Club Con este custom Datsun 240Z Que es de los favoritos Y vean Aquí hay Bueno ni tanto Quedan seis Algunos Metal Machines Este que se me hace raro Que no se lo hayan llevado Ya lo tenemos Si no No lo llevábamos Este increíble Datsun 500 Vean De la serie Ultra Hots Quedan dos Queda también este Pro Stock Y bueno Pues va Obviamente también Estos que están Un poquito más caros El Porsche 911 De escala 1.43 Varios de Skate Wheels Que no habíamos visto Vean Quizá una nueva serie De Skate Wheels Tenemos por aquí Este de Hot Wheels Skate Con el poderosísimo Tony Hawk Este Bueno aquí Esta es la versión Chase El Ember Reaper Vamos a ver si lo vemos Si lo vemos Se los mostramos Recuerden que también Estos Esta serie Que aunque quizá No es tan buscada También trae Sus modelos Chase Que vienen como con Zapatillas doradas Algo así Y bueno Pues de estos Casi no No tenemos Vean De la serie De Tortugas Ninja De esta misma Línea de Skate Wheels Tenemos por aquí Al poderosísimo Leonardo Por acá Tenemos a Rafael Siempre andamos Confundiendo las Tortugas Pero es la emoción De irlas nombrando Donatello Somos fanáticos De esta serie Desde los noventas Tenemos por ahí Algunas figuras También Y bueno Pues de esta línea De Razerverse Andamos tras la versión Chase De Marty McFly Que bueno No corresponde a esta línea Estos son creo que de las Últimas Y bueno Pues vamos a ver Que más vemos Si no nos retiramos De este Walmart Bueno Chéquense a este lado Toda la línea De Adventure Force Y bueno Los que están sacando Los que están haciendo El paro A coleccionistas Son esta serie O son esta línea De Meister Design Chéquense nada más Esta Ford Bronco Con este trailer De cabina Estos están haciendo Sin duda el paro Pero los que nos Llevaron la atención Son Que no los habíamos visto En otro Walmart Son estos Pink Slides O Pink Slides Y el que nos gustó Fue este Lamborghini Centenario ¿Vens? Nada más Que colores De hecho esta serie Se caracteriza Por tener así Colores pastelosos Colores Diamativos Colores que Que capten la atención Colores distintos A lo que vemos En otras marcas Quedan también Por aquí Algunos Ferraris De Burago Vean también De escala 1.32 El Scuderia Spider Chéquense El F50 Quedan buenos Estos ya tienen rato Están a 300 pesos Quizá más adelante Cuando los bajen Un poquito de precio Se los lleven Pero bueno Vean lo que hay Por aquí Y bueno Pues vamos a seguir viendo A ver que más nos encontramos En el siguiente pasillo Pasamos a juguetrón Y por no llevar la GoPro No pudimos grabar aquí adentro Fue una pena Porque aquí fue donde Realmente encontramos Puras novedades De las series Premium de Hot Wheels La ventaja Es que sí pudimos Tomar fotografías Chéquense nada más Esto Team Transport Estuvimos a nada De traernos Este de Porsche Pero realmente Subieron bastante De precio Tenían toda la nueva serie De Batman Y estas poquitas piezas De los Neospider De la serie Premium World Tour Solamente tenían Estos tres El Alfa Romeo La Brasilia Este Audi S4 De Fast and Furious Tenían esta Toyota Land Cruiser Y esta Land Rover Defender 90 Así que si buscan Cualquiera de estos coches Corran a su juguetrón Más cercano Así que Chéquense nada más Lo que nos trajimos Para la colección Déjenme presumirles Que al final de la cacería Salimos a un mandado A una tienda local Y vean nada más Lo que nos encontramos Finalmente ya tenemos En la colección Este favorito Volkswagen Bug de Bumblebee Que marca el inicio De la mejor colaboración De Mattel Con Hasbro Y que a la fecha Ha sido catalogada Como las mejores sorpresas Que tuvimos en Hot Wheels Para este 2024 Esto de la línea Premium Car Culture World Tour Costaban ya 250 pesos En juguetrón Por lo que solamente Nos trajimos Esta increíble Volkswagen Brasilia Ya que tuvieron que pasar Casi nueve años Para que regresara A esta línea De coches básicos Vemos que es La número 4 de 5 De esta serie Car Culture Que está de lo mejor No estaba la Golf Ni el Supra Que posiblemente Sean los populares De esta serie Una de las pocas líneas Que habíamos visto Incluirse en esta línea Car Culture Y que sin duda Merece mucho Tenerla completa En la colección Y les presumo Este Fiat 500C De la línea Red Edition De Target Ya que esta tienda Exclusiva de Estados Unidos Saca una línea especial Con los colores Característicos de la tienda Y lo combina Entre las múltiples líneas De Hot Wheels De la línea básica Esto tuvimos la oportunidad De que nos lo regalara Nuestro gran amigo Roberto Rivera La semana pasada Y la cereza De esta cacería Una de las más grandes sorpresas De la línea de Super Treasure Hunt La marcó Sony Fisher En este año Con este acelero GT El único modelo Que salió en este 2024 Y aunque debutó El año pasado Se integró La línea héroes De cuartos de milla Este modelo De hipercoche De alta gama Es el digno representante De los autos De la búsqueda Del tesoro Para el OTN Está increíble En este color morado Spectra Flame Estos dos tipos De llantas de goma Ya tenemos 12 de 15 Con él Así que Vamos por los que nos faltan ¿Qué has encontrado tú En tus últimas cacerías? Ponlo en los comentarios Te dejo mis redes sociales Por si gustas Seguirme en alguna Regalame un like Para seguir haciendo Contenido de calidad Comparte Para llegar a muchos más coleccionistas Dame un supertank de corazón Y suscríbete Para que no te pierdas Las sorpresas que vienen En los próximos videos Te mando un saludo Y te deseo suerte En tus próximas cacerías ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!